metro que externó su preocupación ante posibles deficiencias que se observaron en el tramo de curva can atláhuac de la línea de seguida algunas de ellas son los trenes circulan con reducción de velocidad de entre 35 y 50 kilómetros por hora en ambos sentidos de la vía debido a excesivos bamboleos además de que se observa desnivelación de vías y asentamientos estructurales el paso por las curvas ante todo esto los trabajadores solicitaron una inspección técnica en esta zona y de ser necesario realizar las acciones correspondientes para su atención y así evitar sucesos que pongan en riesgo las instalaciones los trenes a trabajadores o a los usuarios carlos gutiérrez tú estás en la línea 12 del metro cuéntanos qué es lo que te encontraste por ahí hay muchas irregularidades o malos funcionamientos contra los espacios gracias paula buenas tardes pues es una batalla de entrevistos precisamente entre personales o identificante de trabajadores en el centro y la propia administración realizamos justo un recorrido por este tramo pulva can atláhuac de hecho lo hicimos desde la estación zapata y de regreso hasta la estación hervita que hubo una respuesta precisamente en la administración del sistema de transporte pero en primera instancia paola hay que señalar que de los aspectos que señaló el sindicato pudimos comprobar algunos en primera instancia pues este ruido excesivo que hacen los vagones al recorrer distintas zonas de curva ellos señalan que lo hacen principalmente en el tramo elevado pero nosotros detectamos que también en algunas estaciones como es el caso de parque de los venados o en el caso de zapata pues se aprecia de este tipo de ruido que hacen los vagones ya en el tramo elevado aunque se nota pues un poco menos precisamente por encontrarse al aire libre pero pues así es como se vive el ruido que hace el metro en las zonas de curva se escucha ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!